Las 12 y 5 del mediodía de este lunes 4 de marzo. ¿Sabéis qué pasa? Que lo peor es perder un poquito la ambición, las ganas, la energía. Pero en el fútbol, como en la vida en general, cuando se pierde la ambición, cuando se pierde las ganas de redespertarte, las ganas de trabajar, las ganas de pensar, las ganas de idear, eso es lo peor. Y en muchas circunstancias de la vida esto pasa. Y cuando esto pasa hay un problema. Y cuando el equipo no responde o cuando las personas no responden, tiene que ser jodido. Y entonces hay que tomar decisiones y decisiones de todos. Decisiones de realmente del que está en el banquillo y decir, mira, si esto no tira o este no ha estado bien o el equipo no ha sido ni ha respondido, intentas cambiar. Pero claro, si miras al banquillo a lo mejor no tienes las opciones que tú quieres o no tienes lo que necesitas. Pero claro, ayer, no sé, los tres cambios que se hacen al final, bueno, pues son tres cambios que podría hacer cualquier entrenador que tuviéramos. Buscar un poquito más de ambición, meter a Vitor Roque, meter a Marguiu y necesitabas un gol. Es que ayer hay momentos que la necesidad te parecía que ibas y que con el empate ya te servía. Y ayer tenías la oportunidad de volver a reengancharte en esta liga. Que estoy seguro que habrá en algún momento que nos volveremos a ilusionar. Ya os lo digo ahora, porque quedan muchas jornadas y volverás en algún momento que dirás, ¡Ah, te vuelves a acercar! Pero es que no sé realmente si vale la pena que nos volvamos a ilusionar con esta situación. Y es una situación donde todos, todos, el sábado por la noche todos, pensábamos que esto era posible. No, pero es que yo no confiaba con el Barça. Me da igual, me da igual. Creo que poco o mucho, si eres culé, el sábado por la noche tú te ilusionas cuando pincha al Madrid. Y dices, ¡ahora sí! Y es que lo peor es que ellos también estaban calientes. También estaban ilusionados. También estaban convencidos de que esto lo podían sacar. Pero después llega el partido. Y turnem. Y turnem. Y turnem a lo mateix. Y turnem a equivocarnos. Y turnem a no fer las cosas com s'han da fer. Joans... Duro, duro, duro. Bueno, lunes duro, lunes duro. Lunes que Loren y Ander nos den un poquito de, intentar dar un poco de luz a esta situación. Y... Bueno, Borja, yo te estoy diciendo lo que había antes. Lo que había antes, Joan. ¿Sabes? Lo que había antes. Del partido. Evidentemente que después en el partido es imposible estar satisfechos y es imposible ganar un partido si no chutas a puerta, como pasó en la segunda parte. Si no cuelgas balones, las últimas jugadas. Bueno, voy a colgar a ver qué pasa. ¿Sabes? Voy a decir, ya no por Víctor Roque los minutos, sino incluso Marguiu. Si ayer necesitas gol, mete a Marguiu. Que descuelgue. Que hasta con el culo enchufa goles porque este tío está tocado. Pero... ¿Sabes? Lo peor que vive una parte del barcelonismo es esa indiferencia que provoca el equipo. Que hay gente que realmente no está ni decepcionada ni triste, sino que está indiferente. Decir, bueno, pues otra más. Y ya está. Entonces, es un bucle permanente. Y pasamos de el Xavi, quédate, porque Xavi no vamos a encontrar nadie mejor que ti. Porque Xavi eres la solución a este Barça. A Xavi no sabe hacer cambios. A Xavi vuelve a hacer las cosas. Bueno, ya está llamando el Totesmow y es de aquí a una hora. Todas estas circunstancias es lo que tenemos. Y a mí me sabe mal. Me sabe mal porque había días donde la situación era la que era. Y decías, bueno, pues nada, ya llegará. Pero es que ni llegará. Y lo peor son estas lesiones. La de Frenkie, evidentemente, que es fortuita, que se tuerce el tobillo y estas cosas. Pero otra lesión muscular más. Otra lesión de Pedri en esa zona que tiene afectada el chaval. Y con ese desplazamiento que hace y pam, siente el pinchazo. Un pinchazo que vamos a ver el tiempo, que lo va a tener fuera de los terrenos de juego. Esta mañana los compañeros de Raku decían que no tenía que pasar por quirófano. Ojalá, sin el quirófano, se pueda recuperar bien el jugador. Yo creo que también en este proceso con Pedri va a marcar mucho si se clasifica uno a cuartos o no se clasifica el equipo a cuartos. Tengo la sensación de que si hay que tomar decisiones se van a esperar 10 días también para ver si eso mejora o no mejora. Y por si hay posibilidades de jugar esos cuartos de final, tengo una mica de sensación. Y vamos a ver qué pasa con Frenkie, que lo vimos ayer con la bota, lo vimos con Marc Rosas acompañándole durante la vuelta a casa. Y sabremos a lo largo de la mañana las pruebas y lo que quiera decir. ¿Tú crees que pasaremos a cuartos? Pues yo realmente me muestro incapaz de hacer un pronóstico de lo que nos puede dar este Barça. Me muestro incapaz, me muestro sin argumentos para pensar este Barça qué es lo que nos puede mostrar estos próximos días. De verdad, Osudic. El Barça esta temporada ya estuvo la jornada 7, 8, 9, 10 y 11 sin Frenkie ni Pedri. En esas jornadas empató a 2 en Mallorca, ganó 1-0 al Sevilla, empató a 2 en Granada, ganó 1-0 al Athletic Club y perdió contra el Real Madrid 1-2 en casa. Esas fueron las 5 jornadas que ninguno de los dos jugadores estuvieron ahí. Y esas fueron las 5 jornadas donde Fermín dio un paso al frente, donde Fermín fue protagonista y donde Fermín tuvo ayes cosas. Pero, evidentemente, en esas jornadas aún estaba Gabi. Pero es que ahora ya ni Gabi, ni Pedri, ni Frenkie estarán en estas próximas semanas. Una semana que recordamos, viernes, el Barça juega en casa contra el Mallorca. La previa la tendremos el jueves, hablará el míster el jueves. El equipo hoy haciendo esa sesión de recuperación y pasando pruebas médicas. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Y Casado de Utoraro. Ya. Ya. De subirlo, subirán. Otra cosa es que le den. ¿Sabes? Otra cosa es que le den minutos. Ya veremos si le dan. Estabes, ya. Es, ya. Trabajos, ya. Gracias por ver el video.